Hola amigos de YouTube, en el tutorial de esta semana vamos a ver cómo animar nuestras imágenes con un software gratuito llamado Plotagraph, quedaros y empezamos. Bien, como veis, tenéis que meteros aquí en Plotagraph.com y aquí tenéis el software este online para el tratamiento de las imágenes. Bueno, deciros que existe una versión Pro, pero para lo que os quiero enseñar yo hoy con la versión gratuita os sobra. Vamos a tratar de dar movimiento a ciertas partes de nuestra imagen. Bien, vamos a empezar. Bien, nos venimos a esta icono de aquí, del símbolo más y vamos a crear un archivo nuevo desde aquí. Bien, yo lo voy a llamar tutorial, por ejemplo, y lo creamos. Bien, nos venimos a file y vamos a reemplazar la imagen. elegimos nuestra imagen y yo en este caso voy a utilizar esta imagen que he descargado de Pexels y la importo a mi archivo. Bien, una vez tengo la imagen importada, vamos a ver un poquito el panel. Estas tres opciones son en la versión de pago, así que me voy a centrar en las demás. Bueno, la primera opción que tenemos aquí, la de abajo del todo, es muy básica, para hacer o deshacer. En esta es para seleccionar un tipo de presets, que en la versión Free, pues está limitado y no nos deja utilizar más. Y lo importante es esta pestañita de aquí, que nos da la opción de elegir los puntos de animación, de elegir los puntos estabilizadores y de borrar puntos en caso de que nos hayamos equivocado. Bien, lo primero que voy a hacer, voy a seleccionar puntos de animación. Y lo que voy a tratar de hacer es intentar animar la cascada de agua. Bien, para ello, pues simplemente, pincho en el principio y arrastro unos puntos por donde quiero que la imagen se anime. Más o menos esto, como siempre os digo y como todo, cuanto más tiempo le dediquéis, los resultados van a ser, evidentemente, mejores. Yo voy a tratar de que los puntos sigan más o menos lo que la cascada haría en la realidad. Vengo hasta aquí. Voy a seleccionar primero los puntos de inicio. Más o menos, eh. Ya os digo que cuanto más detallistas seáis, mejores resultados vais a tener. Bien, voy a bordear la cascada y voy a rellenar con unos puntos más por aquí, más o menos. Acabar de rellenarlo. Y aquí, donde acaba la cascada, voy a darle algunos puntos así, para simular que el agua va corriendo hacia afuera. Bien, más o menos así. Yo creo que ahí está bien. Y ahora mismo, si le damos al play, vamos a ver lo que hemos hecho. Nos carrega la imagen y, como veis, nos lleva toda la imagen en movimiento. ¿Esto por qué es? Bien, esto es porque no le hemos dado los estabilizadores para decirle qué parte de la imagen queremos que se mueva y qué parte queremos que esté fija. Así que, nos venimos otra vez aquí y seleccionamos el estabilizador de puntos. Y aquí, con precisión, tenemos que ir marcando y delimitando la parte de la imagen que no queremos que se nos mueva. Más o menos, pues, lo que viene siendo en este caso, en esta imagen, el borde de la montaña. Más o menos por ahí. Más o menos. Ya os digo que, dependiendo de la imagen y el resultado que queráis o necesitéis, pues tendréis que... Perdón, tendréis que estar con más detalle o con menos. Y ahora voy a hacer más o menos rápido para que... Lo que quiero que veáis es el efecto que se puede conseguir. Y enseñaros a cómo conseguirlo. Más o menos por ahí. Y en este caso no quiero que se me mueva eso, así que lo bordeo. Y... Más o menos. Voy también a bordear la piedra esta que está aquí. Que tampoco quiero que se me mueva. Ahí, más o menos. Bien, voy a dar a play a ver hasta ahora. Cómo lo llevamos. Y ahí, como veis, ya hemos conseguido un movimiento un poco más realista. Con los puntos de anclaje y los puntos de animación, hemos conseguido que solo se mueva lo que es la cascara. Y el tutorial sería básicamente hasta aquí. En su versión free no nos deja hacer muchas más cosas. Así que sería hasta ahí. Luego lo único... Lo salvamos. Perdón, y lo exportamos. Exportarlo. Exportamos de aquí, le damos el nombre. Bien, vamos a mis exportaciones. Y aquí elegimos... MP4 format. Perdón. Que se me ha ido. Aquí vamos a mis exportaciones. Y aquí... Que ya la tenemos exportada. Simplemente... Tenemos que... Descargarla. Vale. Y una vez descargada, ya podemos hacer uso del vídeo. Bien, pues hasta aquí ha sido el tutorial de esta semana. Espero que os haya gustado algo diferente. Y nos vemos la semana que viene con nuevos tutoriales. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!